Mónica Salmón, yo quisiera que te presentes a ti misma y que nos des una explicación. ¿Por qué en este libro el apellido paterno está omitido? Ah, sí. Con respecto a tu primera publicación. ¿Por qué? A ver, bueno, soy Mónica Salmón. En mi primer libro, Debajo de mi piel, estoy como Mónica Soto Salmón. Y en este decidimos ya quitar al papá. Ah, sí. Ya. Por mercadotecnia, por un conflicto emocional. Por muchos años de análisis, decidimos ya quitarlo por completo. La segunda explicación que necesitamos es saber si tú eres la de la portada. Mira, mucha gente me ha preguntado si soy yo y este... No, no soy yo. Es una modelo que Random House puso y pues ha funcionado bastante bien. Es Victoria. Sí. La protagonista de tu novela. La protagonista, la intensidad, ahí está Victoria en que queda entre nosotros. A mí me da mucho pudor preguntarte esto, pero lo tengo que hacer. Yo sé, adelante. Estoy frente a una escritora de la vertiente del mommy porn. Ok. Es una pregunta muy seria. Sí, es un mommy porn. Para los que no sepan de qué va esto, por favor, descríbelo. Para los que no sepan, a ver, como mencionábamos, soy psicóloga, trabajo con pacientes clínicos, soy psicóloga existencial y en mi clínica, en mi práctica privada, me han llegado muchas veces mujeres donde la existencia de pronto se les detiene. Se les detiene en un sentido porque no están... Son mujeres que están cumpliendo los 40, pero no se sienten plenas, no se sienten completas y hay algo que les está faltando. Entonces, después de mi primer libro, que me quemó el alma debajo de mi piel, decidí hacer una novela erótica, una novela que libere a la mujer, una novela que no señale a la mujer, que no critique porque de pronto decidió tener una aventura a un amante o vivir su placer, entonces ya fue etiquetada socialmente. Y esa libertad que se tomó para vivir plenamente con un amante, entonces ya la llevamos y ya la pusimos en un lugar donde ya es mala mujer, ya es mala mamá, ya es mala esposa. Pensábamos que era buena persona, imagínatelo, ¿no? Yo que me imaginé que era buena persona, ahí está, ya la vimos. Entonces, la conducta de la sexualidad de la mujer en nuestra cultura va como de la mano con sus otros aspectos. Un libro provocador sin lugar a dudas, la temática del erotismo femenino, pero sobre todo yo quisiera saber, ¿qué tan autobiográfico es esta novela? Pues sí, Victoria tiene mucho, muchísimo de Mónica y yo espero seguir teniendo mucho de Victoria, ¿no? Es mi alter ego, es una parte, es una construcción de lo que me gustaría, de lo que he sido. ¿Estás inspirada en las historias que escuchas en tu consultorio? Por supuesto, y de mis amigas. Y es meter todo a la licuadora y darle un mix rico, y decir, a ver, ¿qué me gustaría, no? O sea, ¿cómo la veo una mujer empoderada? Una gran mamá, una súper esposa, pero a la vez una gran profesionista, una buena hija y que no tenga culpa de vivir, que sepa que la vida sigue. Y Victoria tiene una mamá que es ciega. Entonces, eso le da una sensibilidad enorme. Ya el simple hecho de poder ver las cosas, ella es un ser humano que está muy consciente de todas las bendiciones que tenemos y las bendiciones corporales, sobre todo. ¡Qué joya! Y las bendiciones corporales y las otras que tiene la mujer, ¿no? Como que tenemos ahí algo extra que está muy, que no se habla, que no se menciona, que el clítoris nada más está para dar placer y no lo mencionamos, como que lo ocultamos. Entonces, Victoria, al tener una mamá ciega, la hace muy consciente de la sensibilidad del cuerpo. Según las estadísticas en México, ¿quiénes son más infieles, los hombres o las mujeres? Yo creo que los dos. ¡Ay, ahí está parejo! Yo creo que ahí vamos dándonos. Pero ¿quiénes son más mediáticos en su infidelidad? La mujer es más mediática. O sea, por supuesto, el hombre en esta cultura es muy aceptado. Si tú llegas y te sientas y dices, bueno, yo les voy a presentar y vean, y yo soy infiel y vean, y estoy casado, pero además tengo a la novia, pues es como una cuestión de poder, ¿no? Puede. ¿Tiene que ver con el machismo o la infidelidad? Tiene que ver con el machismo, tiene que ver con el poder, tiene que ver con el estatus. Aquí la mujer no, aquí la mujer es súper, es gravísimo. O sea, no puede tener una parte infiel porque entonces ensucias todos sus terrenos. Pero que quede entre nosotros no solamente es la infidelidad de la mujer, no solamente, habla del atrevimiento de la mujer, de la pasión de la mujer hacia otras áreas. Hacia lo prohibido. Pareciera que lo prohibido te genera mayores dosis de felicidad. No, no pareciera. Es cierto. Sí, claro, lo prohibido es algo que ha dominado la historia de nuestra humanidad. O sea, lo prohibido es algo, ¿no? Se han escrito canciones enteras, poemas, películas y hasta libros. Hasta libros, exactamente. Y es, dijeras, ok, a ver, Mónica, sobre la infidelidad se ha escrito muchísimo. Tenemos muchísimas historias. Una historia preciosa es Ana Karenina. Pero, ¿qué pasa? Siempre hay una culpa al final. Aquí, que queda entre nosotros, no hay culpa. Hay una aceptación de nuestras pasiones. Hay una liberación del potencial femenino. Que eso es muy importante, Beto. Muy importante. Que hoy la mujer, yo no es que incite a que la mujer sea infiel y que las lleve caminando a la mano al pecado. No. Lo que yo creo que busco en esta novela es que la mujer encuentre ese centro, ese punto y que se libere. Te quería preguntar si estabas preparada para que los grupos más conservadores te señalen como una incitadora al pecado. Pero luego me acordé que los diez mandamientos, una variable de uno de ellos, dice que no desearás a la mujer de tu prójimo. Claro, pero no al hombre. Nunca dice que no desearás al hombre de tu amiga. Entonces, estás curada de alguna manera. Estoy salvada. ¿Qué dolores de cabeza te ha dado haber escrito esta novela? Porque además eres esposa, eres profesionista, eres madre, independientemente a tu oficio de escritora. Este, ¿qué dolores de cabeza? A ver, híjole, debajo de mi piel quemó mi alma y esta me divirtió mucho. ¿Qué siguió después? Este, gracias a Dios, mis hijos nos encuentran en una escuela conservadora, se encuentran en una escuela muy... ¿No van a escuelas religiosas? No, claro que no. ¿No tuviste que hacer un control de daños? No, claro que no. No, no, para nada. ¿Para explicarles de qué iba? Es una escuela de gente muy abierta, intelectual, centrada. Saben que es una novela. Este, no tuvieron problemas. Ouvieron gente que se emocionaba. Me decía, ya la leí, qué tremenda, qué bárbara. Mónica jamás me lo imaginé que dijo leí. Bueno, esos son en el terreno de tus hijos. En el terreno de mis hijos. Ay, no, Clemente fue maravilloso. Clemente la gozó conmigo. Clemente lo disfrutó. Clemente fue mi cómplice. Mi cómplice al cien por ciento. Si tuvieras frente a ti al exsecretario del trabajo en el gobierno de Vicente Fox, a Abascal, Carlos Abascal, quien prohibió leer el libro de Aura de Carlos Fuentes, ¿cómo le convencerías de leer este libro? ¿Cómo le convencería? Yo creo que en el arte, en las letras, es un crimen. Es un crimen de tener. Se me hace terrorífico que alguien se atreva a poder, en el tiempo en el que estamos viviendo, detener y frenar. ¿Censurar? Censurar, no se puede. No se puede censurar las letras, por más perversas que sean, es una forma de liberar. Entonces, yo creo que sería, pues, se me hace muy penoso, ¿no?, que sucedan este tipo de cosas. ¿Y cómo lo convencería? Pues, lo convencería primero porque asistía a terapia y por empezar a ser feliz. Yo creo que este libro no tiene... Y dejar de ser feliz a su esposa. Y dejar de ser feliz a su esposa. Decía Oscar Wilde que no hay nada como el amor de una mujer casada. Nada. Es una cosa... Tú lo tienes que ver, aquí Victoria te lo dice. Es una cosa de la que ningún marido tiene la menor idea. ¿Cómo decía Oscar Wilde? Mira la razón que tenía. Pregúntale a Victoria. ¿Cuál es la escena de Victoria que te confrontó contigo mismo, con tus valores, con tus ideales? Que me confrontó la escena de Victoria, este... Cuando se ve acorralada. Cuando de pronto el amante encantador la amenaza y le dice, a ver, momento, ¿quién eres? Porque estás conmigo, si dejas al marido, entonces eres una mujer que va atrás del amor. Es una mujer decente. O sea, vamos a justificar tu infidelidad. Pero si tú regresas, si eres exitosa con el marido, eres una mujer que no vale. Eres igual que cualquier otra. Me confronta la fuerza de nunca darse por vencida. Me confronta que es una mujer que toma las riendas y trata de nunca perder los estribos. ¿Esto podría ser la reivindicación de las amantes? Esto es la reivindicación de la mujer, no de las amantes. La infidelidad de alguna manera juega en ese papel de lo que está estigmatizado, de todo lo que está relacionado con una connotación negativa. ¿Por qué necesitamos ser infieles, según tu libro, Mónica? No necesitamos ser infieles. Necesitamos encontrar una pasión urgente. Necesitamos. Aquí hay una... La esposa de Javier, que es una mujer que de pronto lleva y hace una infidelidad por venganza, que no es lo mismo. Necesitamos encontrar el deseo, ya sea por placer, pero no por venganza. Y la gente le da miedo el placer. Nos da miedo, nos quema la felicidad. Nos saboteamos. No podemos, no sabemos ser felices. De pronto sentimos, no, que nos tiene que pasar algo mal, tenemos que hablar algo mal, tenemos que ver algo que nos justifique, pero no podemos decir soy feliz, estoy bien, estoy sano, estoy encantado y gozo. O sea, sí me atrevo a gozar. Sí me atrevo. Entonces, yo creo que queda entre nosotros. Invita también al hombre a liberarse, a entender a la mujer, a entender que no la demos por hecho, que ningún ser humano estamos por hecho, que son momentos que nos vamos construyendo. Como Simone de Beauvoir decía, no se nace mujer, se hace. Y este libro tiene mucha de esa parte, mucha de esa esencia de no somos esposas por habernos casado, nos vamos construyendo esposas día a día y nos vamos haciendo mujeres día a día. No de pronto dijimos, bueno, ya somos la esposa, la mujer. No, nos vamos construyendo. Y este libro ayuda también a la no casada a poder vivir y construirse como mujer. ¿Es cierto que quien lea este libro va a sentir cómo la penetran las palabras en el laberinto del placer? Sin duda. Pero yo te lo garantizo, te lo firmo, Betty. Mónica, ¿en qué basan tus miedos? En la muerte. Me da terror. Trabajo con la muerte y me da terror morirme joven y dejar de acompañar a mis hijos. Creo que mi mamá se fue muy joven a los 53 años y le faltó, ella dijo que no le faltó vivir, porque fue una mujer que vivió intensamente, pero le faltó ver cómo vivíamos. Y mis miedos están en la muerte. Están que no me dé tiempo de vivir todo aquello que quisiera vivir y ojalá la vida me lo permita. Me da, mi tercer novela se va a tratar sobre el tiempo. la importancia del tiempo. No regresa, no vuelve, no perdamos el tiempo. Beto, lo perdemos muchísimo y es momento de ya no perderlo, de ser conscientes que cada vez se va más rápido. Bueno, esa es la sensación que yo tengo, cada vez se va más rápido y hay que vivirlo, vivirlo bien y saber vivirlo. Si tuvieras la oportunidad de llevarte un objeto, solo uno, para el día después del juicio final, ¿qué te llevarías? Si me pudiera llevar un objeto, ¿qué me llevaría? No sé, quizá me llevaría los dientes de mis hijos, no sé, algo de mis hijos. Que ese es mi mayor miedo, ¿no? Dejarlos. O sea, cuando eres mamá y dices, Dios mío, por favor, dame el tiempo de verlos crecer. O sea, me voy cuando estén bien. Y sí, yo siempre he dicho éxito y es lo que yo creo, para mí este es el éxito. Éxito para mí es que el día de mañana Alejandro y Moni entierren a su mamá. Ya con eso estoy súper servida con la vida. Nosotros estamos servidos contigo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. ¡Gracias!